¿Dónde está el grito mexicano? Eso es todo, bailamos cu, que se llama Cosas del Amor Grupo Marvilla de Robin Remilla Tú estés pensando en él, que es apenas por aquí Cuando empiezas a aprender, cómo se fue el amor Quizás mañana volverá, no te hagas su alma Pronto lo olvidarás, son Cosas del Amor Son Cosas del Amor, no debes detener Que el día de pasar, si quieres un amor Sincero, hay un consuelo, yo sí te quiero la verdad Son Cosas del Amor, en ti va a cambiar, en ti va a llamar Son Cosas del Amor, que te harán reír, que te harán llorar Son Cosas del Amor, que te ha picado yo a mi corazón Son Cosas del Amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él En esa mañana, con el día de hoy, empiezas a aprender Por eso se fue el amor, quizás mañana volverá Todo el mundo normal, pronto lo olvidarás Son Cosas del Amor, son Cosas del Amor Son Cosas del Amor, que te harán reír, que te harán llorar Son Cosas del Amor, que te marcha bien, que te va a llamar Son Cosas del Amor, que te harán reír, que te harán llorar Son Cosas del Amor, que te harán reír, que te harán llorar Son Cosas del Amor Son Cosas del Amor Son Cosas del Amor Porque esa sangre, por mí se fue el amor, y su mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de problemas, no debes detener, que haría pasar. Si quieres un amor, sincero a tu conchón, yo sí te quiero a la verdad. Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal, son cosas del amor, dejarás reír y dejarás llorar. Son cosas del amor, que hay que llegar yo a tus corazones, son cosas del amor. ¡Oh, maravilla, perro, maravilla! ¡Cielos dos! ¡Cielos dos! ¡Cielos tres puntos, perdón, ustedes me guayan la Argentina, ¡Cosa Rica, pueblo! ¡Fuego! ¿Fuego? ¿Fuego? ¿Han salido como cosas de la mano? ¿Estás y cohechidos de los dos?